Hola, bienvenidos a la Casa de Uro. Hoy les enseñaré a hacer este hermoso marco de espejo en forma de gato. En la parte de atrás queda así. Aquí tiene un soporte. Si ustedes gustan lo pueden pintar, sino que en la cámara no cabe bien, entonces toca mostrarlo por partes. Los materiales que vamos a utilizar son un espejo de 6 de diámetro, un marcador, un cartón del ancho del espejo, pintura acrílica de color blanco, también vamos a usar pistola de silicona, vamos a usar foamy con madera y lo más importante, los palitos de papel periódico que yo ya los tengo pintados de color verde. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es tomar nuestro círculo para empezar a pegarle los tubitos de papel periódico. de esta manera vamos a empezar y lo vamos a ir envolviendo así, pero primero debemos de sostenerlo para que se pegue. Entonces vamos echando colpón madera para que el palio se pegue alrededor del círculo de cartón. Por todo el contorno debemos ir aplicando la, perdón, el colpón madera y vamos añadiendo los palos. Debe quedar algo así, tienen que apretarlo lo más que pueda. Y seguimos así. Bueno, así va quedando. En total llevo 15 palos, los he apretado con estos ganchitos para que me quede lo más apretado posible. Así les debe quedar. Recuerden que el grande, el ancho, perdón, del cuerpo del gato será del, dependerá del grande del espejo que estén usando. Esto ya lo dejamos secar, lo dejamos así. Y aparte tomaremos otro palo para empezar a hacer dos círculos. Cada uno de un palito, que esas eran las paticas. Entonces haremos dos círculos. Bueno, aquí ya están los dos. Para hacer las orejitas, tomaremos un palo pequeño, lo aplastamos y doblamos. Tratamos de doblar, ¿qué? Como un centímetro y le vamos a ir dando la vuelta así, a todo. Después de que demos la vuelta todo así, pasamos a pegar y vamos a apretar acá arriba y con el dedo vamos a hacer así para poder le dar una horma y nos debe quedar ya algo así. Yo aquí ya tengo dos hechas. Siguiente paso, tomaremos otro palo grande y vamos a ir haciendo esto para armar la cabecita. Para esto vamos vamos a utilizar 10 palos. Bueno, así va quedando el espejo. El siguiente paso es pegarle con silicona caliente las patitas. Y ahí pegamos las orejitas. Lo más derecha que se pueda. Corramos esto. Bueno, yo ya hice unos ojitos en silicona. Disculpen, me equivoco. En foamy, que son los ojos que le vamos a pegar. Igual, si ustedes lo pueden hacer mejor que yo, no hay problema. Estos son los cachetitos. Después retiramos los hilos de la silicona. Ahí ya va tomando forma. El siguiente paso es ya pegarlo aquí al espejo. De esta manera. lo sostenemos. Bueno, con un pincel vamos a hacerle los ojitos. Unos punticos blancos en los ojitos. Bueno, así va quedando nuestro gato o gatita. Aquí ya tengo el espejo. Lo voy a pegar con silicona caliente. Ahí lo voy a dejar secar. Y tengo un cartón aquí de 7 por 20. Al cual le hice medidas a los 7 y a los 13. que yo lo cierre y quedé así. Que es el que le vamos a poner atrás para el soporte a nuestro espejo. No lo puedo parar aquí porque, como pueden ver, es bastante grande y no cabe en la cámara. Igual, si ustedes lo pueden hacer mejor que yo, con gusto. Entonces, los invito a mi canal de la Casa de Ur, que se suscriban y también que entren al grupo que tengo en Facebook. Y dejen sus manualidades ahí. Bueno, hasta un próximo video. Gracias.